bueno chicos aquí estoy de nuevo en un vídeo de gta 5 donde gracias a la crew me voy a comprar un formusta de la actualización de gta 5 del 2021 y nada voy a comprármelo y gracias a ellos pues voy a tener este coche y como no a disfrutarlo a tope vamos a ello lo compramos a ver hay que decir color qué color decimos para el amarillo si no lo voy a cambiar pero en naranja ver es que no sé no sé lo voy a cambiar y tal verde en rojo va en rojo compramos el coche lo guardamos chicos ya tenemos el vapid dominator gt ojito doble de chavales doble t pues nada gracias de la crew donde me han aceptado como amigo es una pasada son unos buenos compañeros y amigos y nada no me enrollo más voy a disfrutarlo y nada chicos hasta próximo vídeo chao chao y